Le presento al cocinero Y después vamos a estar grabando los capítulos para... El señor va a comer un shogun de pollo ¿Y el señor? No, no, el señor se lo traigo El arroz ¿Demora mucho esto? No, 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 solo un segundito Me caliente un poquito, después pongo un poco de fuego No, no, no No, no, no No sé, voy a llorar Después, después lo limpio Tratá de... ¿Eh? Tratá de que no se te caiga No, no, no Está cara Con los dedos El saco de piel de camello de Darío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Miren esto, ¿eh? Miren esto Pero eso le falta cocción Sí, 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 ahora lo pongo al máximo Trata de revolver un poquito Miren Observen esto, ¿eh? Miren Miren esto, ¿eh? Miren esto, ¿eh? El muchacho que nos estaba atendiendo A ver, pero que venga alguien a darle una explicación ¿Qué pasó? Pero mira lo que me hace ¿Qué pasó? Me tiró la comida No sé El muchacho que estaba acá cocidando le tiró la comida Pichini ¿Quién le tiró la comida al señor? ¿Qué me estás cargando? Te estoy cargando Disculpame, lo que pasa es que... Perdón Perdón Bertolotti Pichini, usted me tiró la comida al señor No, señor Vaya ¿Qué pasa es que yo fue? No, no Mirá la camisa No, no, pues el señor es un cliente 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 Perdón ¿Quién está atrás mío? Bertolotti La comida viene de acá Ah, pará Yo no veo quién lo hace Mil disculpas, Bertolotti, le pido No, mil disculpas a hacerlo Bertolotti Bertolotti ¿Qué haces? ¿Pero por qué me decís que es por qué? Bertolotti tiene un poco de fideo acá atrás Perdón ¿Te caes para la farándula? ¿Te caes gracioso? Ah Me haces perder un cliente Y todavía ¿Vos estás el canchero o yo? No, no, yo no soy canchero Yo soy el encargado Y el señor Como es de la farándula Pero si fue el tipo Pero si fue el tipo Fue tu empleado Fue tu empleado, flaco ¿La tenías vos la de las partes? Flaco, fue tu empleado Pichini no fue porque Pichini no... Pero yo decís, yo lo vi Pichini está fumado Pichini está fumado Pichini para que te vino acá No me faltes a tu espécie, te estoy hablando con respeto, te estoy hablando con respeto. Te estoy diciendo que fue... Pasa que te pagas 300 pesos. Preguntas a la puta que te pagas 300 pesos, estás loco, te estoy diciendo que fue el tipo... No, 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 no. Te estoy hablando... En serio. 300 pesos por tu comida. La comida del señor Bertolotti, que es un cliente. Te estoy diciendo que fue tu empleado. Por los daños que causaste, mirá el hinchastre que hiciste. Te estoy diciendo que fue tu empleado. No fue mi empleado, me pagás los 300 mangos y no salí de acá. ¿Así? No te pagás un carajo. No, no te pagás un carajo, sí. ¿Fue un carajo? 300 pesos en un carajo. Vamos, vamos. Dame el bolso, me tengo que ir. No te doy nada al bolso. 300 pesos por el bolso. Dale el bolso. Dale. No te doy nada al bolso. Dame el bolso, me tengo que ir. No te doy nada al bolso. Dame el bolso, me tengo que ir. ¿A dónde vas a ir? Dame. No le ves el bolso. 300 pesos, ponete en la puerta. Dame bolso. Dame bolso. Dale. Dale. ¿Está gracioso? No, 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 no. Está gracioso. Dale el bolso. Dale, no. No hagas un escándalo, no me hagas llamar las revistas, los diarios, que queda acá entre nosotros. Pagame los 300 pesos, te vas tranquilo, yo me quedo tranquilo. Vamos, yo le busco el bolso. Esto no trasciende. ¿Me entendés? Yo le busco el bolso después. ¿Me entendés? Vamos. No, boludo, dame el bolso. No te voy a dar el bolso. No te voy a dar el bolso. No te voy a dar el bolso. Yo le busco. No te voy a decirlo que no, te voy a dar el bolso. ¿Querés el bolso? ¿Querés el bolso? Tienes que ir en el bolso. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Ahí no se pasa. ¡Suéltame! Te alíguete. Vení acá. Vení acá. Vení a buscarlo conmigo. Vení. Dame el bolso. Vení a buscarlo conmigo. De ahí no pasa nada. Ahí no estoy, vos. No se teje el bolso. Yo no te le salgo loco. ¡Está! Que te mueva. Yo te tengo a la campera. Vení acá. Vení acá. Ahora, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Esto es una cola para Tireni. Aguanta la cámara, la mierda. Marcelo, un beso Bravo ¡Ese macho! ¡Ese macho!